El programa del ordenamiento del primer cuadro de la ciudad que impulsa el alcalde Enrique Galindo Ceballos es permanente. A través de la unidad de gestión del Centro Histórico se activan programas para preservar la zona, que simboliza la entidad y fortaleza cultural de la ciudad. De enero a mayo del año de incurso, la cuadrilla da respuesta inmediata y elaboró y colocó 89 tapas de registro en diferentes puntos de la zona centro, que mejoran la imagen y la seguridad de los visitantes. También se pintaron 138 cortinas de establecimientos comerciales, se realizó limpieza profunda a 50.000 metros cuadrados de calles, plazas y jardines y se retiraron 2.190 metros cuadrados de graffiti. En apoyo a la Dirección de Obras Públicas se realizó trabajo de bacheo en 101 metros cuadrados.